buenos días mi gente bendiciones para todos los señores como siempre tenemos de costumbre que cuando depositan la tarjeta de solidaridad y la cédula señores siempre hacemos un vídeo de confirmación y acá le tenemos el ticket ya menos por acá como siempre lo hacemos recuerden señores tengo algo muy importante que contarles pero quiero que antes de las personas que vean este vídeo si todavía no se han suscrito a este canal pues que lo hagan que le den a la campanita que le lleguen todas las notificaciones y que le den me gusta si le gusta nuestro contenido miren señores quiero quiero que las personas que me siguen que tienen la tarjeta gris y todo el que vea este vídeo que tienen la tarjeta gris que por favor si no le depositaron por favor que comenten que comenten en la caja de comentarios para ver si esta vez han después le han depositado a alguien a alguien con la tarjeta gris señores por otro lado por otro lado también las personas que son que son beneficiarios de la tarjeta de solidaridad y el quédate en casa en la cédula si alguien tampoco le depositan ahora pues que también que se reporten que comenten para saber recuerden que hay una reducción no solamente en cantidad este ticket de tres mil pesos el ticket de tres mil pesos como se dijo que se lo iban a depositar entonces queremos saber si también redujeron si también redujeron la cantidad de beneficiarios la persona que no lo depositen ahora que lo comenten para ver si redujeron los beneficiarios señores fue todo por el momento recuerden que este es un vídeo donde le notifico que ya todo el mundo puede ir a retirar sus compras así que fue todo por el momento hasta la próxima chao chao